Salud y trabajo. ¿Qué tal amigos? Les saluda José Delgado. Bienvenidos a Directo al Grano. En este momento nos encontramos aquí en Sauces 6. Lamentablemente por un hecho que ya todos ustedes conocen. El crimen perpetrado contra el periodista Roberto Oña. Un periodista de larga trayectoria, 30 años, cubriendo eventos deportivos en diferentes medios de comunicación. Y lamentablemente acá en los Sauces fue víctima de un intento de robo, de asalto. Se resistió y prácticamente esto llevó a que le disparen por varias ocasiones. Yo acostumbro diariamente a alegrar mi local con música. Pero hoy día con el parlante mandé un mensaje estando los señores policías. Solidarizándome y muy apenado con lo que ha ocurrido con el vecino. El vecino Roberto Oña, un gran periodista deportivo. Y créanme que me da mucha pena, Cholito, porque ya está insoportable. El AMPA está rebasando los límites de la tolerancia de los ecuatorianos. Y ya es hora de que pongamos en vereda al Consejo de la Judicatura. A estos jueces corrompidos, sinvergüenzas. Porque este órgano puede controlarlos, sancionarlos y destituirlos. ¿Por qué la delincuencia coge fuerza? Porque los cogen hoy día con evidencia. Y al otro día el juez los suelta. No sabemos, y ahí sí nos acuso. Será por un billete, pero por algo ha de ser. Entonces la razón por la que la delincuencia y los criminales cogen fuerza y en plena luz del día, asaltan, roban y matan. Solidario con este gran hombre, un gran vecino, Roberto Oña. Y yo declaré este día en silencio y por eso mi parlante está en silencio. ¿Por qué aquí? Él se merece ese homenaje por ser un buen vecino. Estaba durmiendo a las 10, yo todos los días por reloj. 10 me voy a acostar. A las 10 y media, a la media horita, el balazo. Y después los gritos desesperados de mi vecina, a quien consideramos mucho porque es una gran vecina, como fue el finadito, Roberto Oña. Y créanme que me da una pena. A veces hasta se me quieren lagrimear la vista. Porque ya estamos cansados de esta delincuencia que no, 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 no controla. Solo la necesidad de robar. ¿Por qué no se ponen a trabajar? ¿Por qué no se ganan la vida honrada y limpiamente? Ya estamos cansados de tanta muerte. ¿Cuántos más tenemos que morir en manos de estos criminales? Amigos, en Carta Propia estamos aquí en South C6. South C6. Donde fue avaliado el compañero, el periodista, Roberto Oña. Precisamente vamos a visitar el sitio... Del peatonal para adentro. Sí, María. Estamos con el buen amigo también, conocido ciudadano, Paco Oñate. Él ha sido, pues, alguna vez también concejal de la ciudad de Guayaquil. Gracias a Dios en el 84 y en el 88. Yo entré pobre y salí pobre a vender plantas. Y por eso me indigna. Estoy herido en carne propia a ver cómo nuestros vecinos o personas que hemos conocido están muriendo en manos de la AMPA, de la delincuencia. Sin exagerar, aquí nomás a una cuadra de los cangrejales murió un mexicano. Sirviéndose uno cangrejo con la esposa, lo mataron. Entonces, esto ya está insoportable. La gente vive en temor. Ahora parece que somos presos, ponemos reja en nuestro negocio. Aún así, el criminal ha besado, entra con un arma y nos quita la vida. La verdad es que no tenemos palabras. Nuestra solidaridad, expresamos nuestra solidaridad como canal de televisión, como programa de televisión a todos sus familiares, a todos los amigos de la radio. Estamos muy nerviosos. Imagínense cómo vivo yo y con la puerta abierta. Y hemos estado muy, muy impactados con esta situación. Esperamos que de verdad sea un poco más de cuidado. ¿Usted escuchó los disparos? ¿A qué hora más o menos se escuchó? 10, 10 y algo. No estoy en control. Sé que estoy aquí. Escucho, salí corriendo y auxiliar a la hija, que es la más allegada. Y ahí estábamos. ¿La hija estaba con él el momento que la dispara? No sabemos, porque ella no dice, solo gritaba, gritaba. Yo le pregunto qué pasa. Ya estará bien, no te preocupes. Trataba de calmarla, pero ya, está ahí. No, no me acerqué mucho más porque me da nervio. Este es el sitio por donde seguramente los delincuentes transitaron antes de disparar a Roberto. Hoy la policía está investigando. Hay ciertos datos que obviamente están por confirmar. Pero tendríamos, amigos, nuestra solidaridad para el compañero Roberto Oña. Humildemente se ganaba la vida un hombre emprendedor, un hombre que ha dejado buenas huellas por ser un buen vecino, muy respetuoso. Y mire usted cómo el AMPA rompe los límites de la tolerancia e incursiona en esa forma tan audaz. Incursiona, amenaza a los que están consumiendo y lo amenazan también a Roberto Oña. Y ingresan a apuntar, a amenazar y a quitar los celulares. A la gente. El vecino Roberto Oña queriendo impedir esto. ¿Qué va a hacer? Y le disparan. Créanme, estamos muy dolidos. Muy dolidos, Cholito, porque en cualquier cantidad de gente muerta en estos alrededores, entre Sauces 8 y Sauces 6. Hoy algunos. Ayer mismo, en las noticias están, tres muertos en la misma noche. Comenzando por el vecino Roberto Oña. Tres muertos. El mexicano que andaba con la esposa, el señor que estaba atrás del parqueadero, también lo mataron. El señor Don Roberto era una excelente persona, excelente vecino, excelente padre, excelente, bueno, excelente persona. De verdad que debería existir justicia y queden con esos criminales que acabaron con la vida de Don Roberto. A los amigos de Encarne Propia, le recordamos que Roberto aquí tenía en Sauces 6 un negocio de comida, ¿no? Sí, de comida. Hacía asados. Era una persona que era, que bueno, la gente venía mucho a su local porque era una persona popular, una persona muy allegada, solidaria. De un momento a otro, ¿usted a qué hora escuchó los disparos? Usted fue como a las 10 de la noche, algo así. Como a las 10 de la noche. Bueno, usted se asoma, ya estaba. Ya estaba Don Roberto. ¿Qué pena? ¿Y tú? ¿Estaba la familia también atendiendo a él? Estaban todos acá afuera. Esa que estaba aquí afuera, entraron a robar. Sí, claro. Tenemos a pocas cuadras, tres cuadras para ser exactos de un PB de policías. Lo que falta es más personal, pero sí andan rondando en moto. Miren, la audacia de estos criminales que ellos controlan el tren, el ritmo. Ya ven que pasa una moto el patrullero, entonces dicen que ya la zona está libre. Ahí es que cometen sus delitos. Entonces, yo sí creo que la acción de la señorita alcaldesa que está uniéndose a la policía para mayor vigilancia y control de tanta criminalidad que existe, debe funcionar. Debemos ser más prácticos y exigir, como dije antes, al Consejo de la Judicatura que busque la forma de sancionar o destituir a estos jueces corrompidos. No hay nada que hacer. Psicológicamente nos dice, las perspectivas nos dicen que el criminal, sabiendo que al otro día le va a dar la libertad o le dan una libertad sustitutiva, ¿me entiendes? Entonces, coge fuerza, coge más valor y más audacia. Rompe las barreras de la tolerancia, incursionando con un arma y matando a gente sana, gente humilde, que se gana la vida honradamente. Que se busque a los criminales y se haga justicia. Por Dios, cada muerte debe ser pagada con cadena perpetua. Lamentablemente en las leyes no hay aquí todavía eso. Pero el máximo de la condena para esta gente que mata sin piedad, sin piedad, sin respetar la vida, gente. Porque le va a dar el sentido pésame, Paco, a la familia de nuestro compañero Roberto Oña, una persona que le dio mucho al periodismo. La verdad, muestra de solidaridad para con Roberto Oña, un periodista muy querido, muy respetado, reiteramos, de radiodifusión. Una persona con mucho prestigio, 30 años de labores y terminar de esta manera por la delincuencia. La verdad es que no entendemos nuestra solidaridad para con la familia, para con los amigos, del periodista, que en esta ocasión fue víctima de la delincuencia. Están realizando algunas investigaciones, peritajes. Y sobre todo lo que ha sucedido aquí, los delincuentes tuvieron la audacia de pasar estos callejones. No le importó si los vecinos lo estaban viendo o nada, simplemente ingresaron a este lugar. Y realmente lo que tenemos aquí es el cuero de dolor de una familia que no alcanza a reponerse. De una pérdida, otra solidaridad para con la familia, con la señora, esposa, señora. La verdad es la solidaridad del compañero periodista que realmente le dio mucho al periodismo ecuatoriano. Muy querido, respetado, de un momento a otro que pase este tipo de situaciones. Y realmente queda un sabor, un vacío a todos nosotros. Imagínense cómo estamos. La situación de nuestra solidaridad también para la familia. La familia que se ha ganado la vida honradamente con su local. De un momento a otro pasar este tipo de situaciones debe ser muy duro. Ni siquiera por lo más terrible, digamos así, imaginación, pudo haber pasado una situación de esta. No se imaginaban esta situación. No, para acá. No, para acá. Entendemos. Muchas gracias. A usted. Tranquilo. Nosotros estábamos con la familia del periodista. En este momento reiteramos. Las investigaciones continúan. Continúan. Esto es lo que le da la delincuencia. Los pillos. Nosotros no ven si tienen que disparar, disparan, si tienen que robar, roban, si tienen que matar, matan. Amigos, la verdad es que no tenemos palabra. Para nuestra solidaridad, para nuestro compañero Paco, para nuestro compañero de labores, en este caso, en el área deportiva. Soy José Delgado y ya regresamos con más de Encarne Propia en un momento. Más adelante, temor en los sauces. Luego de que a tiros le quitarán la vida a periodista. El sector vive en zozobra. Todos los días hay asaltos, hay secuestros y ahora...